¿Qué es el agua del río Negro y el agua de estos ríos? En un yacimiento denominado Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Es un yacimiento de gas y petróleo no convencional que utiliza un sistema de explotación, de extracción del petróleo y del gas mediante un sistema que se llama de fractura hidráulica horizontal, que se denomina fracking. Lo que pasa es que a lo largo de los años el petróleo se terminó. Tanto lo extrajeron, tanto lo explotaron, que nos quedamos sin petróleo y sin gas. Lo extraído fue una forma normal, convencional, ese pozo horizontal que todos conocemos. Para realizar ese pozo horizontal, cuando se perfora, necesariamente se atraviesa la napa de agua de la cuenca que abastece a los ríos Limay, Neuquén y Negro. Y como ahora no hay más petróleo, lo que hacen es, cuando llegan a la roca de Esquisto, que así se llama, que es donde estuvo ese petróleo, es que ahí realizan un torque del trépano y lo giran 90 grados, porque saben que en esa roca de Esquisto, en ese yacimiento de Esquisto, hubo petróleo, lo que quiere decir que arriba de esa roca de Esquisto sigue habiendo petróleo que está encapsulado, está atrapado en pequeñas celdas. Es como si fuese un panal de abejas, el petróleo está encerrado en esas celdas que conforman el panal de abejas. Entonces, para poder extraerlo, para poder sacarlo de allí, lo que hacen es, primero perforan, atraviesan la napa, giran el torno, y una vez que giran este trépano, ya no saben hacia dónde se dirige, puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo, puede seguir derecho. Y el petróleo está encapsulado en este panal de abejas, donde no saben cuál es el límite de ese panal de abejas, no saben si ese panal de abejas puede llegar hasta el piso de la napa de agua. Entonces, para poder llegar a quebrar, a fracturar ese panal de abejas, lo que hacen es, perforan, avanzan hasta 3000 metros en forma horizontal, y primero lo dinamitan, ese pozo que realizaron en forma horizontal, lo dinamitan cada 500 metros, cada 500 metros. Entonces la dinamita quiebra la roca, la quiebra. Después, le agregan agua por arriba, agua que en este caso lo extraen del lago Marímenuco, que ese lago Marímenuco conforma la cuenca de Limayneuquen y Negro, y son los más o menos 20 millones de litros de agua por cada pozo que perforan. A esa agua la mezclan con alrededor de entre 400 y 500 químicos diferentes, y la meten a presión, con una presión enorme, 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 hacia el conducto horizontal que antes fracturaron, que antes dinamitaron, y el agua penetra por las grietas y lo hace de una manera tan fulminante, que fractura la roca, la fractura, la fractura, y la fractura de forma tal que esa fractura puede llegar a la napa de agua. Si llega a la napa, se forma un surgente de petróleo constante, permanente. Es imposible reparar un flujo de petróleo en una napa de agua a 600 metros de profundidad, y de una contaminación a largo plazo, porque el agua de la napa, el agua de la cuenca, obviamente se desplaza a lo largo del tiempo y desemboca en el río. ¡Gracias!